Arriba, 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 chiquillos Me pega la juega aquí Me canto a la rueda Con los chiquillos Con los barroqueros de la niña Arriba, chiquillos Háganle, háganle Con los colores, chiquillos Para que les fuere bonito Vamos a darle la palma, hombre Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba Alegría, alegría Alegría Alegría, alegría, mi niño Así es que siempre, chiquillos Amén Afort美味 Alegría, alegría, hablan Potebo carepresented ¡Gracias! 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 ¡Gracias!